... Se trata de una petición a la J. Maricar Benito para que deduzca testimonio por un presunto delito de falso testimonio y también de delito informático y falsedad documental de los exsecretarios de la Caja, el señor Pascual y la señora Rande y todo ello a la vista de los resultados de la investigación policial que hizo la policía judicial en la que nosotros hemos encontrado numerosas contradicciones y es por eso, para que se aclaren esas contradicciones entre lo que aparece de las actas actas que se hicieron muchísimo después de cuando se habían hecho las reuniones incluso hay una de ellas que se hace después de que Contus pone la demanda la denuncia y además hemos descubierto que al menos en una ocasión los señores Miranda, Sanz y Barcina cobraron antes de que se celebrara la reunión entonces, por un lado, lo que queremos es que se aclaren todas estas cuestiones hay muchísimas lagunas, muchísimas contradicciones y si la juez decide que no van a iniciar estas diligencias pues nosotros nos plantearemos la posibilidad de poner una querella nos sorprendió mucho cuando Yolanda Barcina públicamente dijo que ella no hubiera hecho lo mismo por su hijo en referencia a los posibles trabajos que la caja de ahorros le hubiera dado al hijo de José Antonio Asiain entonces presidente de la entidad aquellas declaraciones molestaron, nos consta que molestaron muchísimo al señor Asiain eso no le parecía bien a la señora Barcina pero no dudó en invertir su madre y ella en un producto de caja de ahorros de Navarra como Navarra Building pero a lo que hemos conocido en los últimos días y constatado es que su ex marido, entonces marido el señor Vallejo, Pucho Vallejo le llaman en su calidad de arquitecto realizó proyectos de oficinas nuevas de caja de ahorros de Navarra en concreto hemos descubierto la de Leiza que está fechada en marzo del 2003 creo que es y es un proyecto de 200.000 euros y nos consta que no ha sido el único entonces, bueno, todos estos aspectos vienen a incidir en la forma en la que se ha trabajado en la caja durante los últimos 10 años y que han tenido como consecuencia la desaparición de una entidad que era solvente y un instrumento fundamental para todos los navarros y navarras efectivamente el caso CAN nosotros insistimos en que está vivito y coleando mientras no se aclare todo lo que se tiene que aclarar y además tenemos que insistir en que gracias a nuestra denuncia el señor Sanz y el señor Doñi siguen imputados en la audiencia nacional por diversos delitos societarios y aquí en Navarra la juez Maripaz Benito tiene todavía en sus manos el tema de los créditos blandos y el tema de las no inspecciones que no realizaron aunque era su deber estatutariamente y ética y políticamente sobre todo lo que ocurría en la entidad de los créditos blandos baby